Bueno como ya estamos de cierre de curso y yo no les había compartido a ustedes material del compás de dos medios bueno voy a realizar unos ejercicios para que ustedes tengan idea de cómo se maneja esto del compás de dos medios conocido como compás partido o también a la breve en esta métrica generalmente se toma como pulso la blanca la blanca entonces digamos que el tempo es un poco más rápido donde se aplican estas digamos estas convenciones generalmente pues en música bailable no en lo que llaman salsa merengue porro la música tropical bailable la música rápida ligera bueno entonces aquí hay unos ejercicios vamos a escucharlos ya esta vez no los vamos a tocar con la guitarra pero para que usted más adelante si quiera escribir o leer en fin tenga como herramientas vamos a escuchar el primer ejercicio y lo solfeamos 1, 2, 1, 2, 3 y Sol, 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 Sol Repetimos y Sol, 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 Sol Vamos aquí al segundo ejercicio Bueno, entonces dice 1, 2, 1, 2, 3 y Sol, 1, Sol, Sol, Sol Repetimos Sol, 1, Sol, 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 Sol Y Vamos aquí al ejercicio 3 Fíjense que aquí hay silencio Y ya entramos en el tercer tiempo Y dice 1, 2, 1, 2, 3 y 1, Sol, 1, Sol, 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 Sol 1, Sol, 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 Sol Seguimos al compás 4 Fíjense que aquí hay negras Entonces, dice así 1, 2, 1, 2, 3 y Sol, 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 Sol Repetimos Sol, 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 Sol Y dice Ejercicio 5 1, 2, 1, 2, 3 y Sol, 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 sol Vamos ahora al ejercicio 6 Bien Esto es lo que llamamos contrapulso o contratiempo Como si fuese la cumbia en el llamador 1, 2, 1, 2, 3 y Sol, 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 sol Sol, 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 sol Bien, vamos ahora aquí al ejercicio 7 Fíjense que hay dos negras y silencio 1, 2, 1, 2, 3 y Sol, 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 sol Estamos en el ejercicio 8 Hacemos lo contrario Silencio de blanca y dos negras en el tercer y cuarto y dice 1 2 1 2 3 y sol 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 el ejercicio 9 entonces acentuamos el primero y el cuarto beat bien y dice un 2 1 2 3 4 sol 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 estamos aquí en el ejercicio 10 es como si fuese la clave 2 3 del son y dice 1 2 1 2 3 4 1 sol 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 estamos en el ejercicio 11 entonces una negra en el primer tiempo a tiempo no es muy parecido como si fuese a ver que le digo el 2 no pero pues aquí está más corto no vamos a a solferlo con la nota sol 1 2 1 2 3 y sol 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 repetimos sol 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 finalmente pues de este sistema vamos a acentuar el cuarto tiempo no entonces hay silencio en el primero segundo y tercer tiempo y acentuamos el cuarto ese cuarto pues es muy utilizado en la música popular no bien 1 2 1 2 3 4 1 2 3 sol 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 2 3 sol 1 2 3 sol 1 2 3 sol 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 bien entonces bien bien vamos a escucharlo un momentito miren bien tan tan bien entonces dice así un dos un dos tres cuatro sol 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 repetimos sol sol un sol un sol vamos al ejercicio 12 si acentuamos el tercer tiempo pero con una negra ya vimos en el pasado con una blanca 1 2 1 2 3 y sol 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 entonces solfear esto con sol es muy difícil no pues usted puede hacer la 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 pero vamos a ver si intentamos esa velocidad 1 2 1 2 3 y ahora estamos en el ejercicio 14 dos corchillas primero y dos corchillas en el tercer tiempo bueno vamos a ver cómo 1 2 1 2 3 y sol 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 Fíjense que hay silencio en el primero y en el segundo tiempo. Y en el tercero y el cuarto hay pares de corcheas. Bueno, un, dos, un, dos, tres y un. Sol, 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 un. Taca, 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 sol, 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 sol. Ahora en este ejercicio 18 acentuamos el primero y en el cuarto tiempo con pares de corcheas. Un, dos, un, dos, tres y sol, 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 sol. Sol, 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 sol 20 acentuamos en el primer tiempo dos corcheas 1, 2, 1, 2, 3 y sol, 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 en el ejercicio 21 acentuamos el cuarto tiempo dos corcheas como si fueran las congas 1, 2, 3, ti, 1, 2, 3, ti, ti, bueno bueno entonces 1, 2, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, sol, 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 1, 2, 3, sol, 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 sol finalmente de este sistema vamos a acentuar el segundo tiempo con dos corcheas bueno entonces hay que contar que en el primero hay un silencio de negra ejercicio 22 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 y sol 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 ¡Gracias!